Hola gente, esta semana tuvimos otro de esos plazos fatales que la OEA le ha puesto a la dictadura de Nicaragua para hacer algo al respecto con ella. Fue como el número 7,843 o 44 más o menos, por ahí anda la cuenta. La OEA vive sus horas más bajas irlandengues, por ello no tiene amigos por ningún lado, ni entre los tiranos ni entre sus víctimas. Todos la ven como inútil. ¿Y qué hace ella para cambiar esa reputación? Nada. La última sesión del Consejo Permanente de la OEA se fue en puro bla bla. Y no me malentiendan, como nicaragüenses reconocemos y valoramos que estén claros de que la dictadura Ortega-Murillo es una lacra del tamaño del sol en esteroides. Que nada de lo que hacen Ortega y Murillo es legítimo, honesto ni justificado. Que son una camada de asesinos y corruptos que pondrían en vergüenza al hijo de Al Capone con Bin Laden si existiera. Pero también entendamos que para ver eso no necesitan los ojos de rayos X de Superman. Después de todo, a Ortega desde hace rato le vale mostrarse con desparpajo tal como es, en una clara actitud de burla ante el pueblo, la comunidad internacional y todos los dioses habidos y por haber. Así que lo mínimo es en realidad calificarlos como ellos mismos se muestran al desnudo, como dictadores desalmados responsables de crímenes de lesa humanidad. Bajo ese entendido, ¿cómo se lidia con criaturas de este tipo? ¿Cómo se abren puertas a gente que las quiere cerradas para poder torturar a gusto ahí adentro? ¿Cómo se mantienen ventanas abiertas a quienes las usan para poner francotiradores que maten a cualquiera que salga a marchar? ¿Cómo se le fabrican escaleras para bajarse a quienes ya se quedaron arriba de las tejas de tanto creerse dioses? Si al honorable secretario de la OEA y sus embajadores los encerraran todos juntos una noche en las pútridas mazmorras de la dictadura Ortega Murillo, en la oscuridad total, sin ropa ni comida, tratados a manguerazos y con el cañón de un AK-47 metido en el trasero, como literalmente han hecho con algunos de los presos políticos, les aseguro que al día siguiente les sobrarían acciones y no palabras contra los tiranos del Carmen. La historia, señores de la OEA, no será amable con Ortega y Murillo, pero tampoco con quienes les han permitido con su complicidad o indolencia matar, torturar y hacer de su modelo represivo una guía de conducta para el resto de gobiernos en la región. Basta de paños tibios. Viva Nicaragua y Latinoamérica justa y libre. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.